gt arcade de gt arcade creator team como están muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de cincilla cosnovidor y como ya lo estamos haciendo los días lunes tenemos noticias de la semana de china aún no tengo definido un vídeo de la versión china del pelado hardcore así que imagínense un pelado hardcore chino bailando estrepitosamente por felicidad de las noticias y tenemos varias cosas que han anunciado en china algunas de estas cosas se repiten en global así que atentos aquí está el anuncio pero lo más importante en el resumen que les tengo acá son dos cosas primero llega la renacida de canon de géminis a el servidor público de global no no duró ni una semana en el servidor de prueba pero como me lo hicieron notar en los comentarios la semana pasada y tienen mucha razón esto ya es alguna costumbre con el juego los últimos meses sale la renacida del servidor de prueba e inmediatamente la mueven a la semana siguiente al servidor público así que no hay mucho que que testear tampoco creo que habrá muchos cambios en la renacida de canon de géminis puedes ver en mi canal los vídeos el análisis todo lo que hice las primeras impresiones que te parece la renacida de canon escríbelo también en la cajita de los comentarios aparte de eso va a llegar el evento el sueño de yusuri ha un evento donde podrás hacer misiones o avanzar en un poco de historia no lo sé la verdad pero la cosa es que al completar todas las misiones del evento la primera vez vas a obtener de premio una copia de yusuri ha clase a significa que la nueva unidad yusuri ha la real no la impostora cae de también va a llegar a china la próxima semana y se podrá obtener de forma gratuita en este evento espero que también sea acá mismo en global y no lo pongan en alguna pendejada rara que haga que se tenga que hacer más esfuerzo del que originalmente los chinos hacen para obtener la unidad también llegará el secreto de pamir la tele serie turca del momento junto con el doctor milagro donde dicen que habrán piezas de canon de géminis y de shiryu armadura divina para poder sacar algo interesante es que están lanzando pamir en china inmediatamente con la nueva renacida para poder sacar piezas eso también ocurría acá en global pero dejaron de hacerlo me imagino que vieron que era muy fácil sacar la renacida inmediatamente con eso espero que no vuelve esa buena costumbre aquí a global espero que sí vuelve esa buena costumbre a global y podamos tener el secreto de familia inmediatamente últimamente ha sido el mes siguiente de salida una renacida que aparece para mí para poder sacar y esas también va a llegar a china el mundo invertido ese esa copia de archero donde puedes obtener premios diamantes fragmentitos de libro azul etcétera van a tener una edición de la bendición de la reencarnación pero esto va a ser una edición donde puedes sacar tres subatributos distintos al contrario de lo que siempre tenemos en global que puedes hacer sacar un cosmo con dos subatributos iguales aquí es una edición diferente que también lo tuvimos en global un par de veces donde puedes elegir un cosmo con hasta tres subatributos pero no pueden ser iguales tienen que ser distintos uno de otro y finalmente un evento de intercambio de oricalco para poder intercambiar piezas de oricalco normal por oricalco divino ya preparándose para la siguiente renacida del aniversario que se viene que seguramente va a ser odiseus de ofiuco lo más seguro es que va a ser la renacida de odiseus de ofiuco ahora si están a todos bueno el mundo implosiona será tan alto será himno será perdón será tan alto será ofiuco escríbelo él también en la caja de los comentarios aparte de eso en china siempre la comunidad hace una de las tantas comunidades de seis yacos que hay en china ranking de unidades y nosotros siempre mostramos esto simplemente como un punto de referencia no es la verdad absoluta ni tampoco es una guía a seguir pero es algo entretenido a la gente le gustan los rankings así que aquí está el ranking hasta finales de junio en china donde en la parte más alta de la tabla está la diosa chacha tan a todos sin combustible el torazo también incombustible divino y artemisa puros sin combustibles hay aquí excepto chacha que es nuevita pero los otros tres ya son antiguos y ahora si siguen arriba arriba de la tabla luego un peldañito más abajo casi tan vergas tan mamadísimos como la el primer lugar está atena está himnos está perséfone está albáfica está farao de singe que que genial verlo tan arriba tenemos a alón tenemos a hash un tenemos a su hijo de copa y tenemos sacamos armadura divina la gran mayoría de todas estas unidades siempre en este canal te hemos dicho que debes invocar por ellas que debes tenerla sí o sí este canal te dijo que debes tener al toro este canal te dijo que debes tener a chacha este canal te dijo que debes tener albáfica este canal te dijo que debes tener a hash un renacido sea como sea este canal siempre te ha dicho que alón es una unidad genial así que bueno sigan el canal del señor novidor un poquito más abajo está pandora comandante el odiseos de ofioco doc o divino papillon defteros exclamación de atena sirio armadura divina garuda renacido orfeo renacido y un dese renacido y bueno ya después más para abajo ya está todo todo lamentablemente todo en las unidades normalitas aunque repito muchachos repito este ranking no es la verdad absoluta hay algunas unidades aquí que tal vez tú las tengas muy por encima de este listado y te hayas rendido muy bien y eso está genial eso es la diversidad de este juego que lo hace tan genial hay otras cosas que la gente se enoja pero en el término de mecánicas del juego etcétera la diversidad que tienen las unidades para diferentes estrategias lo hace muy bien y cuál es tu top de unidades también escríbelo en la cajita de los comentarios me gustaría saber mucho tu opinión y bueno muchachos creo que con eso ya terminamos los de las novedades de china te dejo aquí una fotito de jun su hija el arte de ellos su hija lo voy a poner en la pestaña de comunidad también para que puedan verlo gracias por ver el vídeo cuídense mucho pasen una genial semana deja like suscríbete nos vemos en la próxima novedor oh